Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias por la desgracia, no tengo un cuñón, porque me mató tan bien. Seguí cantando. Seguí cantando el sol como la ciudad, después de un año bajó y volvió sobre ti, que vuelve de la guerra. Tantas veces me lograron, tantas veces aparecí, y en mi propio entierro fui, se lanzó el amor. Y si no duele el pañal, yo me pido después, que no era la única vez, seguí cantando. Tantas veces me mataron, tantas veces me mataron. Cuántas noches pasarás desesperando Y a la hora de la locación y de la oscuridad Aliente respaldar Con el aire cantar Cantando el sol como la desechada Después de un año de amor Igual que sobre Que vuelve de la vena Gracias Aplausos Aplausos